La vida hay que disfrutar, aún no quiero terminar Doy las gracias por lo que hay, la meta es tener más La vida hay que disfrutar, aún no quiero terminar Doy las gracias por lo que hay La meta es tener más Tengo una virtud por cada 7 defectos, no soy tan hedonista y tampoco me creo perfecto Últimamente intento ya no ser violento, comportarme como debo intentando hacer lo correcto Por cierto, quiero dar gracias a mi jefa, por siempre estar ahí cuando la vida me acompleja Quisiera darte lo que te mereces, que no te ocupes por mí y que la vida no te estrese Yo sé que a veces, no sé lo que tú esperabas, caídas, tropiezos, la vida pone trabas Pero aún así yo sigo dándolo todo, por ellos por ti pa' levantarme del lodo La vida hay que disfrutar, aún no quiero terminar Doy las gracias por lo que hay, la meta es tener más Con mucho esfuerzo, trabajo y disciplina, pienso subir a la cima, ir cambiando de rutina Porque somos los que ponen cuando nunca nos atinan Voy por lo que tengo en mente mientras los demás se arruinan La familia abre el proceso cuando no tomo receso, no quiero conocer eso Yo quiero gastar los pesos, pues mi seso pide queso y yo quiero más que eso Para salir adelante entre todo este proceso Música pa' la bandera de toda mi tierra entera No pregunte quiénes somos porque aquí todos se enteran Quiero llenar la maleta pa' mi mamá vida entera Porque ando firme en la raya hasta el día en que yo me muera Que yo me muera, no creo que pase Dicen los black, hay que llenarlos en base Lo que siempre tengo en mente es vivir, vivir mi presente Todo pasa de repente y tal vez ya no despierte La vida hay que disfrutar, aún no quiero terminar Doy las gracias por lo que hay, la meta es tener más La vida hay que disfrutar, aún no quiero terminar Doy las gracias por lo que hay, la meta es tener más La vida hay que disfrutar, aún no quiero terminar Doy las gracias por lo que hay, la meta es tener más